Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fernando Riguelo y hoy te voy a explicar un poco por qué esta tarjeta creo que va a cambiar todo, 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 realmente la tarjeta como dice el título, la va a cambiar todo, tiene tres buenas, muy buenas razones para yo ya ir, o sea, para que vayas ya abajo y te pides una porque realmente esto me enamoró, me enamoró el proyecto porque realmente la va a romper toda, ya te lo voy a decir y lo vas a ver en los próximos meses, pero ya me va a pedirte una y bueno, de paso hoy te cuento las cositas buenas que trae esta tarjeta. Bueno, primero que nada estoy ahora en Mar del Plata, ayer volví del evento de presentación, estuvo zarpado, la verdad muy buen evento, nos divertimos, escuchamos gente, conocimos un montón de gente, yo conocí otros influencers de criptomonedas, otros nada que ver, como por ejemplo estaba el humorista Garabajal, Martín Garabajal, algo así, perdón, soy malísimo con esas cosas, estaba, no sé, había varios también, Mateo Salvato, que se yo, estuvo buenísimo el evento, eso lo pueden ver en mi canal de vlogs, les dejo el link abajo para el video, pero vamos a lo importante, la presentación de la tarjeta y por qué creo que esta tarjeta la va a cambiar todo, primero que nada, esta tarjeta te va a permitir estar dolarizado 100%, ¿qué significa eso? Que no sé, por ejemplo, ahora tenés cuenta en cualquier banco, lo que sea, tenés pesos, bueno, si te agarra uno de estos, que ya me agarró un montón, a mí me incluso me agarró varias veces, la de comprar dólares, o no, perdón, mejor dicho, vender dólares y que al rato suba, me ha pasado varias veces, por ejemplo, ahora con el tema de las elecciones, los últimos días, vendí dólares para hacer, por ejemplo, para pagar el viaje este, diría a Buenos Aires, el comprarme, me voy a decir, bueno, vendo 10 lucas, las vendía 195, hoy si lo hubiera vendido, y esto fue hace 4 días, esos 10.000 pesos, en realidad hoy en dólares están 210, entonces eso hubiera ganado una pequeña diferencia, bueno, con esta tarjeta vas a estar totalmente dolarizado todo el tiempo, es buenísimo, porque vos los ahorros que tengas en pesos los metes ahí, ¿y por qué esto? Porque vas a poder ir a cualquier negocio y pagar con cripto, o sea, se va a transformar automáticamente en pesos y el local va a recibir pesos, ¿cómo sería un ejemplo? No sé, vas a un kiosco, compras una gaseosa de 100 pesos, bueno, pagando con esta tarjeta, se va a hacer el cambio automático de lo que vos tengas en DAI, en un principio en DAI, después va a ser como todas las criptomonedas, eso después te lo explico, en un principio con DAI, que es un stablecoin 1.1 con el dólar, hoy más o menos está 210 pesos, más o menos lo mismo, bueno, se va a vender 0.5 o un poquito menos en realidad, para llegar a esos 100 pesos para pagar la gaseosa, eso tiene un costo de transacción del 0.5%, ¿qué significa? Que en realidad en vez de vender 100 pesos, o sea, va a vender 100.50, vos decís, ah, medio bajón, 0.5% te va a cobrar por todo, pero, 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 y acá está lo importante, esta tarjeta también tiene un cashback de el 2% que te lo devuelven en Bitcoin, ¿qué significa eso? Que vos cada 100 pesos que gastes te devuelven 2 pesos en Bitcoin, bueno, entonces, si haces un gasto, por ejemplo, con una gaseosa, en realidad te estarían devolviendo el 1.5%, porque si comien el 0.5% de lo que te cuesta la transacción, eso es una locura, realmente está buenísimo, vamos a poder estar dolarizados todo el tiempo y no estar pensando en, hubo hay elecciones hoy domingo, entonces mañana, mira si el dólar se dispara, o se va para abajo, o sea, bueno, si se va para abajo es raro, ¿no? Si, sería, no, no convendría, entre comillas, pero no pasa esas cosas, generalmente en este país, todos saben que el dólar es como, uff, siempre para arriba, así que, por el día de mañana te levantás, si el dólar está a 250, 300, bueno, podés estar tranquilo, de que lo que tengas acá, lo vas a tener paralizado. Y lo mejor de todo esto, es que, no tiene que haber ningún cambio, como lo dijo, y lo voy a poner en ese video, acá. No solo eso, sino que tiene una especial cualidad, que no es tan visible, a primera vista, y es la siguiente, con esta tarjeta lo que logramos hacer, es que cualquier comercio que tenga visa en el mundo, se convierta en un lugar que acepta cripto, y eso es un caballito de troya, que nos va a permitir expandir esta revolución cripto. ¿Qué significa todo eso? Bueno, está bien explicado, pero, digamos, vos vas a poder ir a cualquier lugar del mundo y pagás con cripto, eso es, no sé si ya existe, creo que está cripto.com, creo que algunas empresas la tienen ya, pero no ninguna en Latinoamérica que yo sepa, y no con esto, con este cashback, digamos, eso es una locura. Así que, está buenísimo, y encima, la transformación automática de cripto a pesos, eso va a estar buenísimo, realmente va a estar muy bueno. Y ya se viene mucho contenido sobre esto, por ejemplo, se pueden hacer algunos rulos, se pueden hacer, si vos vas a viajar internacionalmente, el dólar, vos lo compras a 2.10, digamos, por ejemplo, hoy, pero cuando vos pagás, en realidad te lo está cobrando 178, lo cual te termina conveniendo, o sea, te lo estás pagando, no sé si se entiende, vos cargas 10 dólares, por ejemplo, 10 DAI, y vos haces un gasto de 10 dólares en otro país, y en realidad te está gastando 8,5, porque te lo está vendiendo al dólar, creo que es el solidario, es un quilombo la cantidad de dólares que hay, pero lo terminas pagando 170 y pico, eso está buenísimo si estás haciendo viajes internacionales, pero bueno, voy a hacer un video exclusivo para eso, como recomendando a todos los que son viajeros que utilicen esta tarjeta porque está muy buena. Pero bueno, se vienen muchísimas cosas con Lemon, realmente está la full, van a sacar incluso NFT, van a sacar cosas que me contaron, que me dijeron que lo diga, va a estar muy, pero muy bueno, y nada, va a estar muy ligado a este canal porque yo me la paso viajando, me la paso haciendo gastos diarios en pesos, y a mí lo que me gusta es esto, contarles a ustedes cómo ganar en dólares, por eso les invito a que se suscriban porque me ayuda mucho, cómo ganar en dólares y vivir en un país que si bien tiene sus dificultades políticas y sociales, realmente se puede vivir bien acá, ganando, viviendo para afuera o gastando, ganando en dólares, pero se puede vivir bien y con esta tarjeta no vamos a poder vivir más cómodos todavía, porque vamos a poder hacer esos pagos automáticos en pesos, así que realmente se viene mucho contenido en este canal, muchas gracias a Lemon por invitarme, si yo estoy viendo una gente de Lemon, la verdad la pasé excelente, conocí gente increíble, así que gracias a todos, y nada, les recomiendo que vayan a la audiencia de la tarjeta si no la tienen todavía, dejo el link abajo, y nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribir que me ayuda mucho y tengo que empezar a ser más insistente con eso porque me ayuda mucho. Como que les decía ayer a los chicos en el evento, no, sí, yo tengo videos con muchas visitas, pero tengo pocos suscriptores, y se caen de risa, o sea, me decían, es verdad, está bueno, porque me mantienen con un perfil bajo a pesar de que yo puedo vivir de esto, pero realmente está bueno el numerito, me gustaría tener 100.000, por lo menos, suscriptores en algún día, así que por favor los invito a que se suscriban y que a la gente que le comparta, ni a che, suscríbete, lo cuesta, que te sube contenido copado si es que te parece así. Así que nos vemos en un próximo video, chau, chau. Chau.